Muy buenos días Venezuela, estamos nuevamente en la sección de consejos legales en TVS en la mañana acompañado de Susei Vera como siempre, Susei, bellísima. Gracias Rodolfo, gracias. Un poquito discólica hoy, pero muy agradecida de compartir este segmento contigo tan importante pues para aconsejar a toda la gente que está allí atrás de pantalla. Así es, Susei, ¿qué caso tenemos hoy? Cuéntame. Hoy tenemos un caso de Cotufa, es un animalito de compañía. Aquí tenemos a sus padres, Milagro, Samuel, quienes nos van a contar la historia de qué fue lo que pasó con Cotufa. Cotufa ya falleció, ¿hace cuánto tiempo? Hace 10 días. Ok, que nos comenten un poquito la historia, Rodolfo, a ver cómo los podemos ayudar. ¿Qué fue lo que pasó con Cotufa en esta tienda que se llama Pets, ¿no? Todo Pets. Todo Pets. Yo quisiera antes de darle la palabra a Milagros, hacer un comentario inicial. Nosotros desde, este caso ha sido muy sonado en las redes sociales, como ustedes en su casa lo podrán haber visto, ha sido reseñado en Facebook, en Instagram, en Twitter. Ha tenido mucha presencia, mucha notoriedad a nivel de medios de comunicación también. Y ha habido actividades de calle, que vamos a conversar un poquito acerca de eso dentro de unos minutos, sobre la gente que normalmente se agrupa en algunas asociaciones de mascotas y estas cosas. Claro. Pero, siendo este un programa, un segmento que tiene que velar, pues, por los derechos de todos los involucrados, nosotros desde la semana pasada contactamos a la gente de la tienda todo Pets. Yo quiero que ustedes sepan que ellos la semana pasada nos habían dado las confirmaciones que podían estar hoy con nosotros. Que hubiera sido bien interesante, pues, no establecer una confrontación, pero sí escuchar a viva voz ambas partes y que el público en sus casas, pues, pudiera sacar alguna conclusión al respecto. Claro. Sin embargo, el día de ayer, cuando se llamó el equipo de producción, llamó nuevamente para confirmar la presencia de ellos, ya que ustedes habían confirmado su visita el día de hoy, ellos manifestaron que sus abogados le habían aconsejado no asistir el día de hoy acá. Y yo quiero dejar a salvo la responsabilidad de TVS, del canal, que buscó esclarecer de manera profunda realmente las causas que originaron el lamentable deceso de Cotufa, pero que lamentablemente por asesoría, o yo diría una mala asesoría por parte de sus abogados, no les permitieron estar presentes hoy aquí. Hubiera sido muy interesante que ellos pudieran expresar en vivo a los millones de personas que no están viendo en sus casas cuáles fueron realmente las razones que ellos tienen para decir que no fue responsabilidad de ellos lo que ocurrió. Ahora sí, Milagro, quisiera que nos contaras brevemente una reseña sobre lo que sucedió aquel 16 de mayo. La breve reseña consiste en que salí el sábado a las 10 y 33 de la mañana aproximadamente a llevar a Cotufa a un baño de rutina, a cortarle su pelo y a ponerla bonita, pues, como acostumbraba a serlo. ¿Siempre la llevabas al mismo sitio? Siempre la llevaba al mismo sitio desde que nació y siempre la atendió una misma persona desde que nació. Es importante, pues, aclararlo. ¿Su mismo peluquero o la misma peluquería? Su mismo peluquero. Si no era esa persona, pues, yo no la dejaba. Porque, bueno, ella era una perrita particular. Ella era celosa, había que tener, o sea, yo la tenía como una sola persona. Bueno, yo la dejé y, este, la recibieron, pues, y a eso de una hora aproximadamente recibo una llamada en la que me informan que, bueno, que me acerque para la peluquería porque, este, no le pudieron hacer el servicio. ¿Normalmente el servicio duraba cuánto tiempo, Milagro? Bueno, ese día me dijeron que pasara a las 3 o 4 de la tarde y a mí me sorprendió la llamada porque, por lo rápido, ¿no? Y ese día había bastantes perritos. De hecho, Cotufa era la número 79. Entonces, pues, a mí me sorprendió que me hayan llamado tan rápido y dije, bueno, seguro la agilizaron. Me dicen, no, no le voy a poder hacer el servicio porque Cotufa se desmayó. Entonces, ¿cómo que se desmayó? Bueno, ya voy para allá. No hay problema. En 10 minutos estoy allá porque, como no contaba con la hora, pues, me había alejado de la tienda. Hasta ese momento solamente la respuesta es que se desmayó. Que se desmayó. Pero, ¿cómo que se desmayó? Voy, acércate, ¿dónde vas? ¿Por dónde vienes? Bueno, mire, es que sufrí un choque de calor. Fue la respuesta. ¿Todo esto por teléfono? Todo esto por teléfono. Sufrí un choque de calor. Te la voy a secar porque la tengo mojada, pero no le voy a hacer el servicio. Entonces, ok, sécala, claro, no me hagas nada. Ya voy para allá. Cuando llego, me dice, no consigo a William, que es el peluquero. Y, en su puesto, inmediatamente lo van a buscar y veo la cara de preocupación y yo le pregunto, ¿Cotufa está viva? ¿No me estás mintiendo? Entonces me dijo, no, sí, tranquila, pasa. Lo que pasa es que está como desmayadita todavía. Cuando paso a verla, pues, la veo con la lengua afuera y toda mojada. Y yo le digo, ¿por qué me la tienes mojada si me dijiste que me la ibas a secar? O sea, si no la pudiste secar, no me la dejes mojada. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que estoy esperando al veterinario. Pero no te preocupes. Y, seguidamente, salgo de ahí porque el cuadro, pues, de la lenguita afuera y mojada fue horroroso. Claro. Entonces, él afuera me dice, ¿tú sabías que Cotufa está enferma? Te dice el veterinario. No, es William, el peluquero. Todavía el peluquero, ok. Sí. Y entonces, ¿cómo que enferma? O sea, primero un choque de calor, ahora me dice que está enferma. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, ella tiene la enfermedad de la garrapata. La enfermedad de la garrapata y, ¿tú sabes qué? Erliquia, ¿no? Se llama erliquia. Entonces, yo, ¿pero cómo que tiene la enfermedad? Sí, estas cosas pueden pasar y eso puede ocurrir porque a lo mejor estaba enferma y no lo sabía. Y yo, pero sí, estaba brincando y saltando. Sí, es que eso es lo que nos extraña. Que estaba brincando y saltando y luego, pues, no, se desmayó. Entonces, yo le digo, bueno, ¿y dónde está el veterinario? No, lo que pasa es que el veterinario se fue a almorzar. Y yo, ¿pero cómo que se fue a almorzar? O sea, ¿cómo va a tener ahí la perrita? Entonces, hablo con la asistente y me dice, mira, la erliquia no es peligrosa. Eso es algo que se puede controlar después. Lo que pasa es que nosotros le vamos a hacer un tratamiento y estamos esperando al doctor para que hable con usted. Ahora, Milagro, una pregunta. ¿Cómo determina la clínica? Se preguntarán ustedes en sus hogares, ¿cómo llega la clínica a la conclusión que Cotufo tenía erliquia? Bueno, porque le hicieron un descarte, una hematología. Allí mismo, en ese momento. Sí, me entregaron un papelito y me dice, mira, aquí está el diagnóstico. Obviamente, pues, pasó a hablar con el doctor y me dice, mira, lo importante es resolver el estado de choque en el que se encuentra y luego, y que te la lleves para tu casa y el lunes y ya después nos encargamos del tratamiento. Y yo, pero, ¿por qué yo no sabía? Me dice, lo que pasa es que sometido a un estado de estrés es que te puedes dar cuenta porque eso es una enfermedad silenciosa. Pero yo sí que le vi palidez en las encías y, bueno, me llamó la atención y le tomé una muestra. Pero eso no es lo importante ahorita. Y tiene las plaquetas bajas. Entonces, eso no es lo importante. Lo importante es restablecerla para que te la lleves a tu casa y luego nosotros le ponemos en tratamiento que ella puede vivir muchos años tratada. Por eso no te preocupes. Ahorita vamos a salir de la emergencia. ¿Y te la entregan? No. Me dice, date una vuelta porque le voy a colocar dextrosa, esteroides y agua con azúcar. ¿Ok? Y la vamos a ver. Eso era para lo del choque de calor, para lo del desmayo. Para el choque de calor, para todo el cuadro que él estaba viendo, le iba a dar esteroides, dextrosa y agua con azúcar. Entonces, bueno, yo salgo a los alrededores de la tienda mientras le ponen el tratamiento. Y empiezo a pedir otras opiniones médicas porque yo no soy experta y entonces empecé a averiguar, mira, qué poder hacer. Me dice, Milagros, acércate, ya le puse el tratamiento, pero me llama la atención que está evacuando y haciendo, y no se despierta. Y haciendo pipí sola y todavía sigue, entro. Y cuando la veo, mi sorpresa es que, o sea, una hemorragia, pero, y yo le digo, pero eso no es evacuar, eso es sangre. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que con la sedación que le pusimos, el tratamiento más el cuartico de quiet que tú le suministraste para el estrés, antes de entrar probablemente haya relajado los esfínteres y la vejiga y lo que va a pasar es que el aletargamiento que tiene se va a extender. Ella está atontada ahorita. Entonces, lo que queremos es, por lo menos, ponértela en cuatro paticas para que te la lleves para tu casa. Y yo le digo, ¿y usted cree que yo me la voy a llevar a mi casa sangrando? Claro. No puedo. Entonces, allí, pues, tomamos la determinación de salir corriendo a una emergencia veterinaria. ¿Y la llevas a dónde? ¿Qué haces? El momento que te entregas una perrita, en ese estado, ¿a dónde acudes? Inicialmente nos fuimos a una clínica que se llama Pet City, que está como a cuatro cuadras aproximadamente, muy cerca, por lo cerca y por el estado en que yo la vi, pero ahí no la pudieron atender porque no había médico de guardia. Y seguidamente salimos corriendo para mordiscos en San Romano. ¿Qué? ¿Finalmente dónde llegas? Finalmente dónde llego y cuando la recibe la doctora, pues, inmediatamente, eso fue cuidados intensivos, sobre ella, de emergencia, me dijeron. Ella fallece en esa clínica. Ella fallece en esa clínica. ¿Y qué te dice la doctora cuando recibe a Cotufa en ese estado? ¿Cuál es la impresión médica que da? Eh, guau, está muy, muy, muy grave de muerte. No dilata la pupila, tiene hipotermia, tiene una hemorragia importante, pero vamos a trabajar. Aquí vamos a, vamos a trabajar. Esta niñita, me dijo así, necesita cuatro ojos encima. Ubícanos, eso fue el sábado 16 de mayo, estamos hablando aproximadamente, ¿qué hora? Eh, eh, cuando llegué a Mordisco, a las 5 de la tarde aproximadamente, 5 y algo. Y ellos, eh, finalmente fallece, ¿qué hora del mismo sábado? Me llaman del veterinario porque estuvimos hasta las 11 de la noche allí, bueno, nosotros vivimos un cuadro delante de mis hijas, pues, mayor, la mayor y la menor. Eh, el varón ya se había ido. Y, y bueno, nada, estamos allí, eh, mingoneándola para ver si despertaba, tratándola como en la casa. Eh, inmediatamente después de esa, bueno, suspiró en la cara y la doctora, pues, actuó inmediatamente, la pudo restablecer. Por más de 40 minutos, este, la salvó el primer paro cardíaco. Y, bueno, ya era 10 de la noche, algo así, nosotros, eh, nos mantuvimos en la zona y luego me dijo, eh, no me dejaron verla, porque ya la tenían con, con respiración mecánica y había tenido otros, otros eventos que no, me dijo, no. O, eh, salieron unos hematomas allí, se empezó a complicar horrible y me dijeron, no, 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 no puedes verla así. ¿Nunca supiste realmente cuál fue la causa? ¿Qué fue lo que pasó en esa otra tienda? No, eso es lo que me tiene a mí muy mal, en verdad, o sea, eh, yo quiero saber, quiero saber qué fue lo que ocurrió en el evento, o sea, me está volviendo loca la cabeza de saber que tú la dejas en una, en unas condiciones, brincando, saltando, más bien renuente, con, me costó quitarle el collar y luego, pues, el cuadro completamente que lo llevó, desenlazó, pues, en la muerte. Claro, ahora yo quisiera, eh, preguntarle a Samuel, no sé, eh, Andrés me dirá cuántos minutos nos quedan antes del corte, para saber, eh, qué ha sucedido después, eh, en el transcurso de la semana pasada, qué acciones han intentado ustedes, a dónde han acudido, eh, qué ha pasado después de, 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 del fallecimiento de Cotufa. Eh, bueno, eh, el mismo domingo, la madrugada, ya lunes, este, comenzamos a escribir algunas e-mails, los que escribí yo personalmente, ya que no podíamos allí dormir, y estamos de la mano desde el principio de todo este proceso, de la alcaldía de Chacao, eh, el Consejo Municipal de Chacao, y también, entonces, la lluvia, la, la, la explosión que tuvo inmenso de redes sociales, hubo muchísimo apoyo, este, de, 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 abogados, de teléfonos, de asociaciones, sociedades protectoras de animales, que nos se pusieron a la orden, y terminamos, entonces, finalmente, este, con la doctora Gabriela Molina, de la mano de Fundación Misión Nevado, ¿no? Eh, estuvimos toda la semana tratando también de esclarecer nosotros, por nuestra cuenta, qué le había pasado a Cotufa, porque lo que nos llama la atención, y el, 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 el llamado a la atención, nosotros deseamos, es saber qué ocurrió antes del evento y del cuadro que presentaba, qué pasó antes del daño cerebral, de la hemorragia y de la hipotermia, por qué se permite, en un sitio donde hay, eh, un, un, una atención veterinaria, como ellos mismos lo han declarado los medios, un, 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 atención veterinaria, servicios primarios, bueno, si son primarios, por qué, entonces, tienen a la, a Cotufa allí, cinco horas, sin atención, la atención debida, eh, si es un médico veterinario, este, suponemos, presumimos, que puede, entonces, eh, dar un diagnóstico, y decir, mira, tu perrita está muy grave, y te la puedes llevar, entonces, a otro centro, de, donde tengan el equipo, pues, donde tengan los recursos necesarios, porque toda emergencia hay que acotar, de pronto, toda emergencia, si es atendida a tiempo, tiene más posibilidades, obviamente, de, 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 de éxito, ¿no?, de que la perrita hubiese sobrevivido. Samuel, me comentabas que, que habían tenido acceso a algunos videos. Sí, nosotros fuimos, este, el día... Es bueno ilustrar eso, en, en, en los videos que les muestra la tienda, ¿qué observan ustedes? Bueno, no se observa... Perdón, que te interrumpa, pareciera que esta tienda se vendía como una tienda que es monitoreada permanentemente por, por, por cámaras, es decir, que, tú puedes saber cuál es el recorrido desde que tú dejas a tu mascota... Te puedes estar tranquilo con todo. Y puedes estar tranquilo. ¿Cuál es el, qué es el video que te muestra? Mira, este, el único video, hemos visto varios cortes de video, eh, vemos a Milagros entrando a la tienda con, este, Cotufa, entregándosela a William, su peluquero, pero luego no hay una secuencia, hemos exigido ver la secuencia. Queremos ver la secuencia de los eventos desde el momento que se entrega la mascota, porque además, por eso Milagros decide dejar a Cotufa allí durante cinco años. Eso nunca lo hemos desmentido, durante cinco años nos dieron un servicio excelente. Ahora, ¿qué pasa en el momento que sucede una eventualidad? Bueno, quiero ver el registro. Hemos exigido ver... Claro, ¿qué pasó en manos de quien cayó de repente a alguien inexperto? No sabemos. Claro, entonces, ¿qué decidimos? Bueno, vamos, el domingo, después de la concentración, que libremente se formó allí a través de las redes sociales. Decías que no fue convocada por ustedes. No, 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 nosotros nunca hemos convocado nada, eso lo hicieron las sociedades, algo espontáneo, la gente, vamos. Y, obviamente, en esa concentración la gente está allí, con sus pancartas, gritando consignas, cosas, pero de eso ni Milagros, ni la familia, nada. Nosotros no somos de eso responsables. Pero el domingo todavía asistimos, o sea, por nuestra cuenta, hablamos con el señor Eduardo Landaeta. Siempre buscando la buena forma. Claro, y le dijimos, mira, ya, Milagros le dice, yo estoy más tranquila. Eduardo Landaeta, para que la gente lo sepa, Samuel, ¿quién es Eduardo Landaeta? Eduardo Landaeta es el socio mayoritario de Todo Pets, dueño mayoritario de la tienda, ¿no? Nos acercamos a la tienda, le dijimos, queremos hablar contigo. Ya la concentración del día de ayer se retiró, se retiraron los medios. Bueno, vamos a hablar tranquilamente. Nos encontramos en su oficina, allí en Todo Pets, en la parte de arriba de la tienda. Y Milagros le dice, estoy mucho más tranquila, ya después de una semana me siento lista para poder ver los videos. Quiero ver los videos. Entonces, no se remiten al servidor donde tienen el equipo de BCR. Se remiten a la computadora de la gerente o del asistente de la tienda. Y allí comienzan a ponernos unos cortes de videos, es decir, unos clips de videos. O sea, que se ve que hubo manipulación en el video, alguna edición. Pero además, en el primer video donde entra Milagros a la tienda, 16 de mayo de 2015, 10 y media, sí, está perfecto. Y hasta el momento que la entrega. Cuando ponen el segundo clip, entonces ya dice 2008, 2009. Entonces, le dije, mira, no, aquí hay una incongruencia. Tienes unos videos que va cambiando la fecha y la excusa del señor es que se va la luz y entonces se le desconfigura el equipo de grabación. Y le dije, mira, pero eso es gravísimo. Tienes un equipo de grabación allí para protección tuya, protección de nuestras mascotas, protección de tu personal. A garantía al cliente, además. A garantía al cliente. Y entonces ahora me vas a decir que el servicio está desconfigurado, pero que lo que estoy... ¿Quién me dice a mí que esa perrita que estoy, o ese perrito, Pudel, Minitoy, que estoy viendo en el segundo clip, que además con una fecha que dice 2008, 2009... Corresponde a... Corresponde a... A Cotufa. Entonces, no sabemos nada. La respuesta nos fue... No sabemos nada. Entonces decidimos no seguir viendo clips de video. Le dijimos, quiero ver la secuencia y se negaron a mostrarnos la secuencia. ¿Ha habido algún ofrecimiento de parte de las autoridades, de los dueños de la tienda, hacia ustedes? Han ofrecido verbalmente, y lo cito literalmente, todo lo que Milagros quiera. Le han dicho a Milagros, dinos qué es lo que tú quieres. Si tú, lo que tú quieras nos lo dices, y nosotros, bueno, trabajamos en eso. Le han ofrecido, nos han ofrecido hasta una de las dueñas, Emil, de la sociedad minoritaria, la señora Emily Castro, nos ofreció además el día miércoles a su propio perro Sebastián. Y le dijo a Milagros, yo te doy mi perro Sebastián, si tú lo quieres y tú lo aceptas, y así compartimos el dolor. Tú por la pérdida de Cotufa, y yo porque me quedé sin Sebastián, y entonces sufrimos las dos. Ha sido de verdad, o sea, todo el tiempo están como en un estado de defensa, descudándose, y nosotros sencillamente queremos que nos digan qué fue lo que pasó adentro. ¿Qué ocasionó el evento y el cuadro que Cotufa presentó y que finalmente la lleva a la muerte? ¿Para cuándo más o menos nosotros podemos tener conocimiento sobre cuáles fueron realmente las causas? Estamos esperando el informe histopatológico que ya se mandó a hacer. Se circuló por las redes, por ellos mismos, por un comunicado a la opinión pública de sus clientes, que nosotros habíamos dispuesto del cuerpo de Cotufa. El cuerpo de Cotufa permanece preservado en las instalaciones de la clínica donde falleció. ¿Para qué? Bueno, justamente para cualquier autoridad, fiscalía, lo que sea, cualquier... Eso es muy importante. ...que el cuerpo esté allí para que puedan entonces hacer estudios a posteriori, ¿no? Estudios forenses, lo que necesiten para esclarse del caso. Pero bueno, hasta este momento no tenemos una respuesta clara. O sea, hemos estado intentando buscar respuestas por parte de la tienda y presumiblemente, pues no... O sea, ellos lo que hacen es defenderse todo el tiempo y no nos dicen nada. Entonces, queremos saber qué ocasionó eso y qué fue lo que le pasó a Cotufa. Bueno, si bien es cierto, Rodolfo, las mascoticas, estos animalitos de compañía, pues tienen sus derechos. Claro. Tú como asesor legal dirás qué hacer, ¿verdad? No sé si este caso se solucionará hoy o se le dará un tipo de orientación para otra oportunidad. Tú dirás que... Yo, Susana, me atrevería en este momento a emitir una opinión por cuanto todavía los resultados de la necropsia que se mandó a hacer y los exámenes histopatológicos que nos van a señalar realmente cuáles fueron las causas de la muerte y ahí se podrían determinar responsabilidades. Y tampoco quisiera emitir una opinión legal en este caso por cuanto ya hay una denuncia en Fundación Misión Nevado, que además son parte de esta casa, parte de TV y de este programa, TV en la mañana. Y yo preferiría, para no entorpecer esas investigaciones, que sé que Misión Nevado va a llevar hasta el final, en este momento no omitir ninguna opinión. Ahora sí quisiera, milagros, ya para terminar, que te dirigieras a esa cámara. Como si estuvieran allí la gente, los dueños de la tienda donde tú llevaste viva tu perrita y te las entregaron en unas condiciones que escapan a cualquier realidad, algo que tú no tenías planteado. Si ellos estuvieran enfrente, ¿qué les dirías? Pues yo estoy seguro que ellos nos están viendo en este momento. Yo quiero saber qué fue lo que pasó cuando Cotufa entró a la tienda y punto. Yo quiero saber qué fue lo que pasó. Además que creo que es todo el derecho. Y hablando de derechos, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad, siempre y cuando nuestro director de producción, Andrés Plaza, me lo autorice. Yo quisiera extender una invitación formal a la gente de la tienda Todo Pets, a sus representantes. Una vez más, que no pierdan esta oportunidad. Si ellos están de acuerdo en asistir, podríamos vernos aquí el martes que viene, en la sección de consejos legales. Les pediría, en nombre de Milagros, en nombre de Samuel, en nombre de todas las personas que tienen alguna mascota, y en nombre de ustedes mismos también, que tienen la oportunidad de oro, de liberarse de una responsabilidad o realmente llevar a fondo y decir, mira, esto no fue mi responsabilidad, esto no es mi culpa, yo no tengo nada que ver en esto. Porque el no asistir a este tipo de actividades, el no dar la cara ante este tipo de situaciones, ya hace que la opinión pública se vaya formando un criterio. Y nosotros lo vimos en las manifestaciones espontáneas que tú señalabas el fin de semana, donde ellos tampoco estuvieron presentes. Entonces, es una oportunidad yo creo que importante, y siempre cuando la producción del programa me lo permita, a mí me gustaría extenderles la invitación para que estén con nosotros el martes de la semana que viene, junto a Milagros, junto a Samuel, junto a Suce, y los millones de personas que nos están viendo en sus casas. No sé, Suce, si tienes algo ya para terminar. No, bueno, yo creo que ya el tiempo se nos agota por los momentos, pero por supuesto que vamos a tener esa continuidad del caso, para saber qué pasó y para darte una respuesta a Milagros. Vamos ahora a un corte, y ya venimos con mucho más de tu revista favorita.